Hola, ¿cómo están? Hoy les traje un nuevo video, un poco estuve hablando de esto en mis videos pasados en el Juan de Avellaneda y cuando siempre que me compro ropa trato de decirles, como dejar un mensaje de que uno se tiene que querer como es, entonces si tienes problemas de físico, no te gusta como sos, bueno, tratás de arreglarlo, de solucionarlo como puedas, pero la verdad es que yo creo que no tendría que seguir la discriminación, quién dijo que lo flaco es lindo, lo gordo es feo y todas esas cosas, entonces el tema es mucho más profundo, pero yo esta vez voy a hablar algo muy superficial, pero que a todos nos gusta, que es la ropa, creo yo, he recomendado lugares de ropa, talles especiales, talles grandes, yo tengo talle grande, de arriba es talle 5, yo digo de acá de mi país de Argentina, no sé qué talles son en Estados Unidos, en ningún lado la verdad, pero de arriba soy talle 5, de pantalón soy talle 50 y calzado talle 40. Es muy difícil encontrar y más con la edad que uno tiene, que no se quiere vestir como una vieja, que siempre es como que la industria de indumentaria, la ropa en general, no sé si las diseñadoras, yo creo que las empresas solo piensan en el estereotipo de la mujer y como quieren que sea la mujer perfecta y si sos gorda, tenés sobrepeso o lo que sea, tenés que vestirte, y lo he dicho ya un par de veces, como con un mantel, colores, por qué no puedo usar, siempre me tengo que vestir de negro, o sea, por qué, más allá de que bueno, quizá le guste, a mí me gusta vestirme de negro, pero por qué no puedo usar estos colores así bien llamativos porque soy gorda, o sea, no. Yo siento que eso, hay cosas que no les conviene, no sé si será porque, por algunos arreglos de ellos, que no les conviene hacer tanta tela y gastar lo mismo, las marcas por ejemplo no tienen talleres muy grandes, pero sí voy a nombrar las que tienen talleres más grandes, o por lo menos generosos, o quizá respetan la ley de talleres, donde una, no puede ser que vas a comprar a un lugar y dice XL, dice un cosito así, o sea, no existe, no, está mal medido, te vas a sentir una gorda, asquerosa, una persona que no me puedo vestir y resulta que está mal medido, o sos también flaca, flaca, y vas con el XS y es una cosa grande, entonces no, tienen que estar las medidas, los talles bien medidos y eso es lo que me parece que está faltando, entonces, yo siempre voy a criticar eso hasta que también, lo que sí, yo no soy así como, en vez que tengo nada en contra de Estados Unidos, tampoco soy viva lo, las cosas de allá, pero la verdad es que en eso sí tienen variedad, y que vas a un lugar y encontrás en cualquier negocio algo como para mí, acá tengo que ir a lugares de talleres especiales, lugares donde vas y eres la persona que depende para personas obesas, y bueno, yo en mi caso no me siento mal por ir a esos lugares, pero por qué la persona tiene que pasar por eso, por qué no va a un lugar y puede encontrar un tallo y se sienta satisfecha, y bueno, listo, y sumémosle los precios elevados, que ahora se vino todo miércoles y todo subió muchísimo, mucha inflación, entonces qué pasó, la ropa es carísima, no es crítica a nada, nada político, ni nada de nada, es lo que realmente estamos viviendo, o sea, muy cara la ropa, muy cara a vivir, pero en general, uno quiere comprar ropa y una remedita a 900 pesos no tiene nada, entonces, yo les voy a recomendar lugares que son de acá, de Buenos Aires, Argentina, y bueno, las personas que son por acá cerca, pueden ver estos lugares que se los recomiendo. Uno, yo ya les los mostré, es Why Not Enonce, la galería tiene dos locales creo, de ellos, igual les voy a pasar todas las informaciones, se los voy a dejar en cajita abajo, se los voy a pasar por acá también, que tiene un montón de modelos, tiene un Instagram donde van actualizando las cosas que van a traer, y todo se agota enseguida, porque también como tienen cosas modernas, la gente dice, ay no, buenísimo, barato, moderno, lindo, para personas con sobrepeso, pero que son modernas y se quieren vestir bien, entonces van urgente y se termina, entonces, hay que apurarse, y bueno, se llama Why Not, y también creo que hay en otras sucursales, y creo que también hacen envíos, así que averigüen, entren al Facebook, tiene Instagram, tiene Whatsapp, así que buenísimo, bueno, recomiendo eso, antes de empezar tendría que decir, en realidad, antes de seguir, que estas marcas, obviamente que no me dan nada, jamás le hubiera ni un descuento me han dado, y las compro, pero como sé que son, como que tienen cosas lindas y buenas, por eso les quiero recomendar a ustedes, bueno, seguimos con, por ejemplo, voy a seguir con la zona oeste del Gran Buenos Aires, bueno, en Ramón Mejía, existe un lugar que se llama Sin Excusas, que también he hablado de ese negocio, donde me compré un montón de gin, donde las cosas también son los precios razonables, y tienen Facebook, Sin Excusas, se llama así, talleres grandes, y cosas muy modernas, muy lindas, así que también, pasen por ahí, les dejo el Facebook también de ellos, les he mostrado, si ustedes ven mi haul, siempre van a ver, lo compro ropa desde Avellaneda, o de ahí, y últimamente estoy comprando de marca, porque he encontrado como, como descuentos, como, cosas así, pero si no, yo compro, no compro de marca. De marca tuve la, eh, el asombro de encontrar de Portseille, que les mostré, que compré dos jeans y dos remeras, eh, donde había talleres como para mí, pero un poquito más grande. Después, eh, Sara, también encontré una remera, pero tuve que revolver todo para encontrar una de talla XL, donde todo, la máxima es L, y también es una marca cara, entonces, yo, aparte, tuve suerte porque agarré como de la liquidación, por eso me costró 200 pesos. Bueno, eh, otro lugar es Maqueva, que queda en la calle Elguera, de, son las que cortan en, en Avenida dellaneda, en el barrio de Flores, Flores, Florestas y Flores. Eh, la verdad es que tiene también cosas muy lindas, y ahí me compré, eh, un vestido, porque yo también tenía como ese prejuicio de huido, ser vestido con mis piernas gordas, así. Y dije, ¿por qué no? Entonces fui y me compré un vestido muy lindo, que se puede dejar una foto por acá, y si no, en un haul creo que también se los mostré, donde tiene como unos apliques acá en los hombros, eh, y después es de manga tres cuartos, es como esa tela plush, una cosa así, muy lindo, y es económico, los lugares son económicas las ropas, y después encontré un lugar en la calle paralela, creo que se llama, bueno, en negocio, se llama X-Age, y la dirección de todo también se la voy a dejar abajo, donde venden ropa de talles grandes y especiales. Venden hasta el talle 10 de talle especial, donde, no sé si, ustedes tienen idea más o menos que son talle 10, pero son para más de, creo que de 150 kilos, o algo por el estilo. Y la ropa no es fea, o sea, no es de, no es con esas telas chirembolescas, ni, ni, ni esas telas truchas, o, o eso que digo yo, como que te tenés que vestir de hija cuando no los uso. Entonces, también recomiendo ese lugar, pasen, y de lunes a viernes se pueden comprar, también pueden comprar por menor, pero, los sábados tienen probador, así que si ustedes quieren ver como realmente le queda el que se yo, yo recomiendo que vayan un sábado temprano, en la mañana, y van a encontrar todo. No son muchas las recomendaciones, pero creo que les puede servir, porque de estos lugares, últimamente están como abriendo sus, sus envíos, porque, porque la gente ve los modelos lindos y dicen, y aparte a un precio bastante económico, entonces dicen, llegan hasta acá, y me parece que, ahora están como llegando a más lejos, o sea, están haciendo más envíos. Entonces, averigüen en las redes sociales, que yo se los voy a dejar todo por acá, y seguramente que lo deben mandar con moto, con algo, para un lugar del país donde ustedes son, y, igual, para mí lo ideal es ir al negocio. Si ustedes están cerca, en Capital, van a 11, donde están estas galerías, y hay de todo. Se pueden probar, es un negocio donde todo está expuesto, y se pueden probar las cosas, y nada como probarse, porque la verdad que la ropa online, uno tiene que tener cuidado, porque después no sabes cómo te va a quedar, y más nosotras que cualquier cosa, no nos va a quedar, no nos puede quedar bien todo, entonces, bueno, a nadie creo, pero, como que la gente de detalle grande, es como que le cuesta más. Entonces, es nada como probárselo. Y, de ropa también de marca, que yo ya estuve diciendo un par, me he comprado, digamos, de la marca Ver, que sí, me encanta todo, pero últimamente está carísimo, 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 con descuento, a veces están como 900 mil pesos, o 900 mil pesos una remerita, y eso es un desastre, o sea, es muy caro, pero realmente la marca a mí me gusta, tiene muchas cosas muy lindas, y eso está, y la marca Ver está en Capital Federal, una vez también fui a Normandie, de pleno centro, o sea, calle Corriente, no, Corrientes no, calle Florida, y de Bonal Norte, por ahí cerca, hay Normandie, donde la ropa es bien clásica, como más para trabajar, así, no tanto estampado ni nada, y también he encontrado detalles grandes. Después, a ver, me están vendiendo como recuerdos, compré en Kevinston, donde también subí los, subí el hall la vez pasada, donde me compré esa camisa, y tienen talle como para mí, entonces, hay talles grandes, por eso vayan a ver, lo que pasa es que les estoy hablando de la de marcas, y eso sí que son precios un poco más elevados, a mí la camisa me costó más o menos, 600 y pico, por ahí, 800, no sé, pero hay muchísimos precios, entonces, ustedes se tienen que fijar, pero les quería dar como un pantallazo entre algo bastante económico, como es ir a Avellaneda y comprar ahí 11 y todo eso, donde los modelos son muy lindos y no tienen nada que envidiarle a un montón de otros lugares, y la ropa es buena, es moderna y es barata, y igual es un poquito más caros, como son las marcas y todo eso, que bueno, hay cosas muy lindas, pero a veces lo inflan tanto, que eso es lo que a mí me molesta. Bueno, espero que les haya interesado, les haya gustado, obviamente que esto no sirve para la gente que es de afuera, de afuera de Argentina, de otro país, entonces, espero que sepan que acá no se están respetando las leyes de los talles, la ropa está muy cara, y vas a un negocio, y sos como yo, y me encuentras remeritas así, y decís, ¿dónde entro ahí? Y por más que uno tenga que cuidarse, a uno tiene que estar sano, a uno tiene que cuidar, comer bien, y hacer actividad, y todos lo sabemos, todo lo que hay que hacer, soy así en este momento, entonces, ¿qué hago? No me he visto jamás, eso es lo que a mí me molesta. No sé si a ustedes también les molesta, pero no lo soporto, entonces, quería decirles esto, recomendarles estos lugares, y bueno, si les gustó el video, pongan manita arriba, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video. Besos.